Hola, ¿cómo están amigos? Aquí les saluda nuevamente Juan Pablo Dardón de Tangente de Cultura, en un nuevo programa en el cual hoy tenemos la grata visita de uno de los escritores de mayor talento de esta generación, si no es el que más nos acompaña hoy, Javier Payeras. Un gusto tenerte por estos lados, Javier, y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco acerca de los talleres de poesía que has estado dirigiendo durante el último año, ¿no? Mi hermanito Juan Pablo, gracias por invitarme. Estoy haciendo eso y haciendo muchas cosas, ¿no? Haciendo eso y entre la escritura, escribir para arte, de literatura sobre arte y dar clases, ahora pues se desarrolla toda mi vida, ¿no? Ok, perfecto, buenísimo. Ahora vamos a entrar un poco a detalle de esto, no sin antes, primero pues dar las gracias a que este programa subsiste a los patrocinios de nuestros queridos anunciantes, entre ellos tenemos a Piedra Santa, Piedra Santa, una de las librerías históricas de Guatemala. Tenemos dos ofertas para los escuchas de Tangente de Cultura. Número uno, hay 10% de descuento en todas las tiendas físicas, que ustedes pueden llegar a cualquier tienda física y dicen, miren, vengo por mi 10% de descuento, lo escuché en Tangente de Cultura, pues le van a hacer ese 10% de descuento. Y lo otro, que desde casa usted puede solicitar hacer la compra de cualquier título que usted le guste, necesite a través de su página web y el envío es gratuito. Bueno, ojo, son dos cosas distintas, 10% de descuento en tienda física y si compra a través de página web, el envío es gratuito. Bueno, entrando en materia, Javier, siempre es un gusto saludarte, pues ahora siempre con la seriedad que nos ha caracterizado durante todos estos años, en el cual hemos abordado y conocido de cerca el fenómeno cultural y literario, pues estás haciendo talleres de poesía. ¿En qué consiste Inicial Pensamiento? Ok, luego de la pandemia sucedieron demasiadas cosas alrededor. Creo que el mundo entró dentro de una pausa bastante, podría ser muy reseñable históricamente. Entonces, dentro de esa noción de aislamiento en la que nos vimos todos envueltos, sumado a las pérdidas de trabajo, pero también a la renovación también de un mundo que parecía bastante ajeno para la gente de nuestra generación, me di cuenta de la enorme necesidad de las personas de encontrar una vía distinta para vivir. Y esa vida que requería no tenía necesariamente la afiliación hacia una visión espiritual religiosa, sino que tratar de ver el mundo de una forma distinta. Entonces, comencé a dar talleres en línea esperando cosas, asesorando artistas, muchos artistas con problemas de no encontrar una ruta creativa, un canal creativo. A veces todo de la rutina estética, recurrir a las mismas formas, afectan profundamente a los artistas. Entonces, tenía estas sesiones y, bueno, me di cuenta de que había una enorme necesidad de romper esos bloqueos creativos. Entonces, me di la tarea durante la pandemia de escribir el libro de Biografía de la Imaginación, que es un libro que está, digamos, dentro de un campo que actualmente se escribe muy poco, que es el campo del pensamiento creativo. Ah, ok. O sea, este es un libro de ensayos. Es un ensayo extenso a caballo entre lo biográfico y lo teórico, sin tener un lenguaje ampuloso, ni retórico, ni filosófico, sino que tratando de dar esas ideas complejas de una forma sencilla. Pero partiendo de mi experiencia autodidacta. Claro. Entonces, es un libro que lo que busca es acercarse a los autodidactas. Oh, ok. Entonces, por ejemplo, como una persona en un país como Guatemala, donde no hay formación artística, bueno, en ese tiempo no lo había, ahora hay una universidad por ahí, pero no existía una forma de acercarte a esto. Existían unos talleres, Marco Antonio Flores había, tenía talleres, pero no existe un libro, ¿me entiendes?, que narre esa experiencia autodidacta e irse convirtiendo en un artista. Entonces, el libro lo que puse fue eso, agarrar todas esas rutas, pero también tomar una bibliografía que sea asequible para el escritor que quiera acercarse a libros y no sabe por dónde empezar. Narrar que obviamente hay que tener un tiempo, un tiempo para esperar publicar y no irte, ¿verdad? Nada de bruces, a publicar inmediatamente cosas que no están todavía terminadas. Claro, y esto, y esto justamente, eso te iba a hacer la relación, pues en nuestros tiempos estaba el famoso taller de Marco Antonio Flores, patrocinado por ADESCA, que se llevaba a cabo en el Paraninfo, allá en Zona 1, y que pues básicamente era como una academia de MMA, de vergazos literarios, ¿no? En el cual llegabas a presentar tu texto frente a 50 desconocidos y te sometías a un juicio sumario, a veces con buenas intenciones, otras con ganas de vomitar algo, un odio que se tenía generacional de eso, pero que ayudó muchísimo, formó muchísimo y ayudó a crear cuero, pues en varios de los que todavía andamos por ahí papaloteando la esfera literaria. Esto es más íntimo entonces, por lo que estoy viendo, no es algo, no es un taller abierto, sino que es un taller digital que se está llevando a cabo, ¿con qué periodicidad? O sea, ¿cada cuánto se hace? Ahí va la noción de lo que te decía del COVID, ¿no? Cuando empiezo a tener esta cuestión en el plano digital, de tener una reunión, decidí que esta escuela de poesía se tenía que hacer de forma digital, se tenía que hacer de forma virtual. Ahorita, pues, la cantidad de participantes no baja de 25 alumnos y se hace en un horario que son los martes, en horario de Guatemala, a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Esto tiene una intención, un grueso, por no decir casi la mayoría de los alumnos, no viven en Guatemala, viven en España, o hay gente que está en Dinamarca, o sea, en España, está en Barcelona, Madrid, hay gente que está en Argentina o está en México, o sea, entonces, ese tema del horario local, o sea, realmente no es un taller local, yo ya pienso de esa manera. Sí, o sea, aquí estamos hablando de pensamiento poético, ya una investigación acerca del fenómeno universal, ¿no? A través de la investigación del lenguaje, la creatividad, y que esto, pues, termina uniendo, pues, diferentes culturas, ¿no? Sí, bueno, yo llevo una vida macedoniana, ¿no? Así como la de Macedonio Fernández. Realmente, en mi casa, cuando estoy en Guatemala o cuando estoy en México, que tengo una vida un poco más social, pero en Guatemala, pues, me la paso leyendo y escribiendo, pero es que es demasiada información que tengo que procesar para poder dar las clases. Seguro. Por ejemplo, tenemos una parte, obviamente se llama 90 minutos de escritura, La primera parte es una historia de la poesía. Ahorita vamos saliendo de la poesía latina. El otro mes, el mes de septiembre del 2023, será Dante Alighieri, los cuatro cursos, los cuatro días de clases. Pero los primeros, digamos, vinieron desde el Gilgamesh, la literatura china, estamos hablando 3.000 años antes de Cristo. Algo muy olvidado en la parte occidente, principalmente el occidente hispanohablante, la literatura china es casi que nula, a lo sumo se quedan con lipo y listo. Sí, y te digo, son muchos aspectos. Por ejemplo, tú ves el Gilgamesh, poesía sumeria, es una épica que está tallada en una roca de roseta, con la poética china, que es como la tradición poética más antigua. El poeta se concentra más bien en las cosas de la naturaleza para expresar sus emociones sin ir directamente desde el yo. Entonces, la tristeza se demuestra en la lluvia cayendo sobre una piedra, la alegría se demuestra, por ejemplo, en el viento que mueve las hojas, una hoja seca representa la vida. Cuando pasas a otras tradiciones poéticas como la hebrea, ¿verdad? La hebrea también tiene una noción rigurosa, digamos, mística de escritura, con tanto la cábala, todos estos asuntos. Luego pasas a la literatura griega, que es una especie de esteticismo, de lo que le diría Nietzsche a Polinio, ¿no? Totalmente bello, relacionado con la escritura, una escritura que estaría cerca de los dioses, ¿no? Sí. Entonces, esta noción tan alta de la cultura griega, tienes que teo desde los antiguos, antiguos, ¿verdad? Hesiodo, ¿no? La teogonía de Hesiodo. Tienes a Homero, luego tienes a los escritores de las tragedias, Sófocles, Eurípides, ¿verdad? Y tienes luego a Anacreonte, tienes a Zafo, tienes a... Y todo esto se ve a través del curso, o sea, es un recorrido, o sea, es bastante completo, ¿no? Sí, es completo, pero tratado de analizarlo de una forma sencilla, ¿sabes? Total. Tú ves, por ejemplo, yo leo con mucha admiración a colegas, a Irene Vallejo, por ejemplo, cómo te explica en El Infinito de un Junco, que es un libro maravilloso, con una forma tan sencilla, cosas tan complejas, o sea, no hay Ubal Harari, te cuenta una historia de la humanidad de una forma tan sencilla. Claro, mi aporte dentro de esto es mucho más modesto, hablo de mi terreno, porque esto requiere mucho... Aunque ahorita estoy preparando un libro que se llama El Camino de la Poesía, que es quizá más ambicioso todavía. Ok. Porque sí es como no retomar ese análisis a lo Harold Bloom, ¿verdad? Sí. De libresco y de impositivo, sino... A ver, ahorita que estábamos leyendo a los latinos, la filosofía se traslada a un terreno en la literatura romana de sencillez, lenguaje coloquial y el manejo de la epístola. Entonces, la obra poética de Horacio, digamos, son cartas. Sí. Y traslada de esa manera sencilla, Horacio traslada a sus alumnos o al lector una carta filtrada, ¿sí? Como se usa ahora en redes, o sea, filtrado, ¿no? Una carta filtrada en la que dice las formas acerca de lo que hay que escribir. Ahí es donde se muda el movimiento más trascendental de la poesía en Occidente. Porque dice, primero, tienes que... Y mira esto, que es hermosísimo. Tienes que entender que a la literatura se llega vencido. Uh, gran frase, ¿no? Se llega vencido porque tienes atrás un antecedente donde ya todo fue escrito. Total. Entonces, estos talleres, más que motivar a la gente a publicar, es para motivarlas a escribir. A escribir, sí. Y de hecho, de hecho, pues los motivos literarios ya están tomados. Los cinco grandes temas de la literatura, de la poesía, pues todo, todo de lo del arte ya está tomado. Es la vida, la muerte, el amor, el desamor, ¿verdad? La cotidianidad, el hombre contra el mundo, el mundo contra el hombre. O sea, todo esto ya ha sido abordado durante la historia. De la literatura. Pero cada vez de que alguien se acerca a un tema de esos, se vuelve nuevo. Ya el muchacho adolescente que se enamora está viviendo por primera vez el amor que ya vivieron todos sus predecesores. Billones de personas que ya estuvieron antes. Y eso es nuevo. Es un fenómeno que están haciendo en él. Y tiene que tener la manera de poderlo expresar pues de una mejor forma, ¿no? Y a través de esto creo que son sumamente importantes los talleres de literatura. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y lo cual creo que vale la pena decirlo. Pues estos talleres de creatividad y de acercamiento hacia la poesía no son exclusivos para escritores y poetas, ¿no? Esto está abierto para todos, ¿no? En absoluto. Es para escritores. A veces es más difícil trabajar con gente que se asume como escritora. Claro. A personas que realmente están abiertas a escribir. Hay un problema que es como el obstáculo más grande en el artista y es tener la noción ingenua de que se tiene un conocimiento de un arte cuando se desconocen los antecedentes del mismo. Realmente no hay nada nuevo. Y cuando te das cuenta de que no hay nada nuevo en el arte te vas volviendo cada vez más respetuoso. Creo que algo que subrayo de lo que me estás diciendo que me parece interesante es como yo, como un escritor latinoamericano del siglo XXI de 49 años de edad, lea Shakespeare. Como yo, como una escritora boliviana del siglo XXI se acerca, por ejemplo, al Badabad Gita. Como un chico estudiante de una universidad en Guatemala se acerca al Popol Vuh. Sí. O sea, a diferencia de como se pensaba antes tú eres una persona que está situada en una geografía en un momento histórico desde esa geografía, desde ese momento histórico tú lees los clásicos. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que hace grande la odisea de Homero? La odisea de Homero no está en la historia de un griego que sale de Troya o para ponerte mejor otro ejemplo más claro la Eneida, que es como la copia de la odisea. Eso no es de un troyano que de pronto regresa a fundar un imperio. Esa historia es la historia de un migrante centroamericano que se va, que regresa 20 años después y que desconoce todo. Desconoce la Ítaca que dejó. Claro. Entonces, eso le da la vigencia a un clásico porque es tan sólida. Entonces, aquí es una historia es una historia que se repite, ¿no? O sea, es algo muy, muy nichano muy borgeano también. El eterno retorno. El eterno retorno. Y esto pues, pues obviamente estamos hablando, por ejemplo de un escritor y de una obra griega de, no sé, dos mil años antes de Cristo. Luego encontramos en Europa que Nietzsche vuelve a tomar esa idea. Luego encontramos a Borges en Argentina que lo retoma. Previo a eso, casi a la misma época, encontramos a Constantino Cavafis que retoma otra vez eso y lo vuelve a vivir desde aquel gran poema que dice que que a donde quiera que vayas ya lo perdiste todo porque la ciudad que perdiste va dentro de ti. Eso resume la Neida. Eso resume el viaje del migrante, ¿no? Y eso es algo que se está sucediendo constantemente en el día a día. La cantidad de barcos que están atravesando el Mediterráneo en este momento en lo que estamos hablando pues hay gente que va camino para allá buscando eso. Más allá del tema de la vida estamos hablando del tema del viaje. Y esta es una experiencia que se vive constantemente y es algo que la gente también no termina de entender cuando hablamos de poesía. Poesía no estamos hablando de algo elevado. La poesía es la cotidianidad. Es el asombro por lo cotidiano, ¿no? Entonces es algo que seguramente estás tratando en tus talleres y rescato algo muy importante la simpleza. En un mundo hiperinformado como en el que estamos viviendo o sea, nos metemos a Twitter y esa cosa es es un es un es una catarata imparable de motivos de mensajes de de intenciones de letras de idiomas de personas y ahí está constante no para no para pasa lo mismo en la parte videográfica con TikTok, ¿no? donde es video tras video tras video y cuando menos sentiste pues ya pasaste ocho horas sentado viendo el teléfono, ¿no? entonces hay hay demasiada información y acercarse al fenómeno literario también con sobreinformación creo que termina de matar matar la aproximación entonces lo que estás haciendo de buscar un lenguaje mucho más simple creo que se se agradece mucho más sí te digo una de las factores fundamentales es saber cuál es tu papel en este mundo cuando te has dedicado a escribir pues he escrito dieciocho libros ya estoy como un poco desinteresado en seguir publicando otro tipo de cosas y si quiero dejar un legado va a ser un legado sumamente personal que es un camino si tú quieres permanecer tienes que hacer un sendero si no haces el sendero obviamente no permaneces claro entonces ¿cuáles son las rutas? hay un libro fundamental Octavio Paz que es El arco y la lira sí que es una belleza a mí me inspiró precisamente esto o sea para hacer esto está el poesía y filosofía María Zambrano tienes que en Estados Unidos hay Tachuk Palak tiene el libro sobre sobre cómo escribir pero Latinoamérica no sabes o sea no tenemos esa tradición salvo la tradición de nuestros antepasados como Padre Paz todos ellos acerca de lo que es acercarse a la literatura qué rutas tomar qué hacer si tengo dudas para escribir cómo hago quién me dice obviamente yo no soy un escritor que haya leído como toda la gente te sale altisonante dando entrevistas de escritores que te dicen que su primer libro fue Joyce no el primer libro fue Germán Gess en la adolescencia no habrá sido el obro estepario o de Emiel que era eso que casualmente si te encontrabas con algún maestro bueno cosa rarísima ya en las secundarias pero hay conozco a varios que te encaminara un Germán Gess obviamente ese es un libro llave ese es un libro que te abre la puerta porque después de Germán Gess te va a seguir jalando te vas a volver una vas a tener un encuentro con Nietzsche en la adolescencia que te va a volver maravilloso y te vas a volver un militante de Nietzsche como pasa con todos los adolescentes y luego te vas a encantar con leer determinado libro XY cuando escribí Luis Ruido de Fondo y todo mi intención era aparte de transgredir crear un libro llave no uno estos libros intelectuales estas novelas históricas o sea era un libro que le tocara al joven y que el joven siguiera ese camino de leer mejores libros que lo que yo pude haber escrito entonces no hay nada mejor creo en la vida de un escritor que ser el autor de un libro que recibe a la gente ¿me entiendes? ok creo que eso es algo sumamente importante hablas de ser el autor de un libro que reciba a la gente esto esto contradice en cierto modo como lo que estás hablando con con tu primera obra que era que era una obra pues que recibía a la gente abofetadas ya era era un libro extremadamente vivencial que que lo que buscaba era desacomodar ¿no? y ahora estás buscando el desacomodo a través a través de de un abrazo podríamos decir un abrazo literario una una experiencia de 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 recibir al que está al caminante que anda perdido buscando que leer un muchacho me entrevista para una universidad y lo que me pregunta más que mis libros que me pareció sumamente curioso fue yo leí Fede Rata de Juan Pablo Dardón es cierto que este personaje no sé qué y que todo esto que pasó en Saltenano entonces me di cuenta de que obviamente no era un 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 lector aseado pues o sea no era un prometeo de la lectura sino que era alguien que había disfrutado mucho tu libro y que quería ver detrás el behind the scenes ¿verdad? de ese libro si era real y yo dice bueno sí ¿verdad? ¿existió triquet de avión? sí existió ese personaje sí ah bueno y todos entonces te das cuenta de que a veces equivocamos el rumbo ¿sabes? sí todo el tiempo y el rumbo no es el escritor de lentecitos pequeños con una biblioteca forrada de primeras ediciones y y de libros que los ordena como que si fueran sus fetiches por colores de editorial y que te anda hablando de de novedades literarias que anda buscando basuriendo en el internet sino que es el muchacho que agarra y tu libro tiene un montón de calcomanías y su nombre dice José tercero básico sección A en las orillas de la página o sea ese termina siendo tu destino ¿verdad? y el libro en el caso de biografía de la imaginación dije voy a hacer un salto cualitativo como se le dice y ya no voy a escribir una historia voy a escribir una un mensaje ¿me entiendes? un mensaje para los artistas que vienen en un país muy rudo claro yo o sea este libro no está escrito para los guatemaltecos no está escrito para todo el que tenga acceso a ello pero es un tiempo muy rudo con mucha información pero mucha ignorancia al mismo tiempo y donde las verdades todo absolutamente eso es un pensamiento interesante todo es cuestionable pero a la vez también eso deja el mundo sin un suelo ¿me entiendes? en el cual sostenerse y donde cualquier cosa puede ser vista desde una ¿cómo se le llamaría esto? relativismo un relativismo que al final lo vuelve todo banal sí mediocre todo pasa todo es desechable o sea es desechable el vaso que estamos tomando una universidad de un curso sobre Bad Bunny yo creo que sinceramente Bad Bunny dentro de 5 años nadie se va a acordar de él ¿me entiendes? sí o sea hay una sobreinformación esto es un hecho es difícil es difícil concentrarse o sea te digo pues nosotros ya estamos ya somos hombres de mediana edad aunque la verdad parecemos más vergueados pero somos hombres de mediana edad y a pesar de eso acercarse investigar internet se ha convertido en algo sumamente difícil por lo menos en mi caso porque tengo demasiados distractores ya y los distractores me alejan de hacia dónde hacia dónde es que tengo que ir si me pasa a mí ya estoy viejo cómo no va a pasar a un patojo adolescente ya que creció con eso y que fue y que está siendo instruido y está y está siendo enseñado por maestros creados estudiados en Guatemala que tuvieron una formación mediocre y esto se va volviendo una economía de derrame del desconocimiento te digo pero internet tiene otro lado yo escribo todo el tiempo estoy escribiendo eso me da una posibilidad por ejemplo de encontrarme un autor que puede ser que te oye crates de tebas que no lo vas a encontrar en ninguna librería ni biblioteca en Guatemala y de pronto si lo encuentras en el internet y encuentras que está liberado dentro de una universidad europea o dices bueno quiero saber un poco más del guido Cavalcanti que tanto menciona es Rapaon pero no vas a encontrar un libro de Cavalcanti seguramente en Centroamérica me entiendes vas a México y tampoco lo encuentras entonces o en Madrid tampoco lo encuentras entonces vas y lo encuentras porque hay una biblioteca disponible desde tu ordenador que te da la posibilidad de que encuentres esos libros si si totalmente pero ahora de eso a vivir pegado al móvil o creerte que todo lo que te dice el TikTok o unos cuantos youtubers que también te voy diciendo que o sea no vale la pena pero también en YouTube encuentras cosas fascinantes yo por ejemplo Roxana Kramer a mi me parece una mujer sumamente interesante como comunicadora alguien que para mi es profundamente admirable un visionario fue Carl Sagan sabes porque él abandonó esa carrera de astrofísico para dedicarse a la comunicación total y eso es una ruta eso es un sendero si totalmente y fíjate que de hecho que de hecho Sagan que bueno que lo sacaste a colación a mi criterio en el siglo XX pues o sea grandes grandes avances en el tema de la física física cuántica astrofísica se nombra Einstein se nombra a Stephen Hawking Niels Bohr pero creo que uno de los más importantes a la par de ellos es Carl Sagan porque Carl Sagan hizo algo que los demás no hicieron y fue comunicar esos hallazgos socializarlos y llevarlos a los últimos rincones yo recuerdo haber visto Cosmos en algún momento creo que Canal 5 estuvo pasando algunos capítulos de eso y en el intermedio de los anuncios cantaba la canción del soldado yo la gota del sol de cara al sol cantaba cantaba de cara al sol y luego miraba Cosmos de Carl Sagan y de hecho para caer en cuenta de lo que estás diciendo yo pago YouTube Premium por la única y sencilla razón de poder ver Cosmos y los demás programas que están relacionados a eso sin anuncios esa sí es una inversión que yo hago yo prefiero tener YouTube Premium que tener bueno si Netflix sí tengo pero voy a decir algún servicio de streaming que es lo mismo igual que todos pero en YouTube Premium sí se encuentran estas joyas o sea hay cantidad de cine también que está liberado y que está traducido y que se puede ver a través de esto entonces tienes mucha razón sí si bien el internet es un ruidero de la gran madre que nos tiene obnubilados también de eso se puede meter a bucear y encontrar canales que ayudan muchísimo al tema al tema de la creatividad esto creo que también da o sea ese tema da para un programa solo para empezar a jalar y decirles busquen estos canales estos autores la comunicación la comunicación es sumamente importante ahora fundamental cuando tú ves por ejemplo que la BBC de Londres tenía un programa de John Berger el escritor explicando el arte y la historia del arte la hermana Wendy la monja que también explicaba el arte en la BBC o tienes a Ricardo Garibay en Televisa que hablaba sobre poesía Antonio Tabuchi en Chile Antonio Tabuchi tienes a como se llama tenías a Carl Sagan fue ese periodo entre los años setenta y cuatro ochenta y tantos en el que la televisión se lució y no había caído en el pasotismo y la mediocridad que ahora pues campea ¿verdad? ahí tenías programas por ejemplo Fernando Sabater tenía un programa de televisión española explicando filosofía son grandes mentes ¿me entiendes? grandes mentes que comunican de una forma humilde sencilla te acercan ¿te acuerdas de aquel programa de Antonio Scármeta se llamaba Antonio Scármeta el show de los libros ¿no? sí, sí, sí y tenías el otro la belleza de pensar tenías las entrevistas de las entrevistas de a fondo en televisión española fue un momento en que se respetaba el pensamiento no se odiaba al pensador ahora se odia al talento se odia al que destaca rigurosamente ¿no? y hay un y esto y esto viene de algo de algo sumamente importante es decir en los años setenta y todavía todavía me atrevo a decir la primera mitad de la década de los ochenta que se estaban generando estos programas sumamente interesantes sumamente importantes para la generación de criterio y pensamiento crítico de lo que estaba pasando pues le empezó a tocar los huevos al sistema ya esto empezó a tocarle empezó a ser escandaloso empezó a dar prurito al sistema porque esto acuérdate que en ese entonces no existía internet o sea el medio masivo era la televisión todo mundo estaba aprendido de esos programas y cuando se empieza a generar este pensamiento de entender que carajo no estamos del todo bien como sociedad esto empieza también hay una intención sistemática de ir acallando esas voces esos programas empiezan a ser emplazados por cosas mucho más superficiales futiles shows de la mañana programas que tienen que ver no sé ya 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 vemos toda la evolución de esto pero sí también generar pensamiento dar a conocer pensamiento pensar ya es un hecho sumamente revolucionario a como a como estamos viviendo ahora entonces el hecho de acercarse y tomar la decisión consciente de voy a abrir un libro voy a enfrentarme a esto voy a buscar una respuesta incógnitas que tengo sobre mí sobre el mundo sobre la sociedad o algo tan simple sobre el amor ya te está generando rebeldía de la manera en como se nos está obligando a pensar en esta época de pues de redes sociales ¿no? Bueno hay que también entender que somos disidentes de ya eso ¿verdad? o sea creo que es un momento esta euforia de las redes sociales ya está pasando o sea todo este todo cayó en un adoctrinamiento y como todo buen adoctrinamiento crea un mundo tóxico que se termina pinchando a sí mismo entonces buscar los valores digamos estéticos más profundos es cuestionarse si realmente el todo vale es real claro entonces puedes irte a una exposición donde vas a ver cosas muy mediocres ¿verdad? y donde la persona aparte de que no tiene ningún conocimiento sobre arte tampoco lee y que aún sé solo porque se autodenomina artista o se autodenomina escritor entonces ahora bien está bien protestar sobre eso ahora ¿cuál va a ser lo que cuál es la ruta? ¿cuál es la respuesta? tú tienes un programa de comunicación esto es algo que se conecta con un mundo del pasado que tal vez es nuestra nostalgia el show de los libros el show de los libros a fondo esto es lo que estás haciendo es una ruta de comunicación en un mundo plagado de mediocridad pero siempre sobrevive algo siempre sobrevive algo yo creo que estoy de acuerdo de acuerdo con vos y justamente para los que están interesados en conocer sobre estos temas y sobre los otros pues le recomiendo que visiten quemic.gt o quemic.com quemic se escribe K-E-M-I-K punto gt o punto com y ahí tienen diez mil títulos disponibles que ustedes pueden comprar solicitan meten dirección pagan y le llega su título a su casa los invitamos a que busquen sobre esto si tienen dudas si tienen comentarios es más si quieren sugerencias también pues pueden escribirnos ahí donde sea que se vaya a alojar esto pues está alojado en todas las redes sociales solo por favor no nos busquen en Grindr ni en Tinder gracias si no no estamos ahí todavía volviendo volviendo un poco un poco un poco al tema y hablando de libros Javier pues acá tenemos Biografía y la Imaginación este es una yo creo que esta es de las primeras ediciones que hizo Morales Santos este es el primer libro que él hizo que está finamente editado con esa con ese con ese bisturí con ese bisturí que tiene aquel maravilloso se lo recomendamos se lo voy a colocar acá en pantalla Biografía de la Imaginación de Javier Payeras ahí lo pueden ver y este ¿cómo se puede adquirir Javier? me imagino que estarán en las librerías de Guatemala creo si no me equivoco en Guatemala bueno si es en Amazon si no estás en Guatemala ok si estás en Guatemala seguramente lo tendrá Catafixia Editorial o Sofos ok no sé la verdad es que yo no me ocupo de eso también me puedes escribir en la cuestión yo puedo mandarlo a domicilio a inicial.pensamiento en 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 Facebook ¿en dónde en qué redes sociales está está el proyecto de Inicial Pensamiento? tengo un TikTok donde pues anuncio un poco lo que van en los cursos en Facebook a veces subo clases enteras ok hay un canal de YouTube que Javier Payeras es un canal de YouTube sí, sí, sí está también en Instagram bueno también en mi página como autor Javier Payeras fanpage y bueno mi mi página también de 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 Twitter de Tinder de 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 Instagram Javito Payeras ajá yo bueno yo creo que también pues no estamos hablando de un de de un desconocido si ustedes quieren buscar sobre Javier Payeras ustedes googlean Javier Payeras estoy seguro que les va a aparecer pues pues toda esta información acerca acerca de de Javier y toda su obra literaria que creo que es sumamente importante deben de buscarla de acercarse y si quieren tener la oportunidad de 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 aprender pues de de los mejores y los que se han acercado al fenómeno poético y fenómeno literario pues yo los insto a que se inscriban a los cursos de de Javier ¿qué costo tienen Javier? fíjate que son la dinámica son cuatro clases ajá cada semana se da una clase el martes a las 15 horas hora de acá de de Mesoamérica Centroamérica y los sábados a las 10 de la mañana la clase se divide en dos o sea una parte teórica y una parte práctica con ejercicios guiados ok o sea la gente no llega a leer lo que escribe llega a escribir ahí ¿verdad? ah ok eso está interesante si se generan digamos ejercicios que puede ser un diálogo de teatro o puede ser o puede ser un diario porque la idea es que escriban a diario ajá el curso tiene un costo de 50 dólares al mes ajá son cuatro clases la del martes se repite el sábado pero igual puede la gente entrar en las dos si quiere si si me mandan un mensaje a inicial.arteypensamiento arroba gmail.com y bueno yo envío toda la información requerida ok y luego pues el enlace se manda vía whatsapp o vía correo electrónico según la situación esto pues la gente se conecta en línea desde donde esté puede ser en su trabajo puede ser en su casa puede ser en la playa donde esté el teléfono en el tráfico donde sea y la idea es que vaya con la intención primero de escuchar la introducción y luego lo que tenga que decir lo va a decir escrito ok me entiendes entonces pero además el tema de motivar a la escritura no es simplemente que la gente escriba es por ejemplo quieres escribir una novela vamos a enseñarte por donde empezar ok otra cosa es que las tutorías a veces las ejerzo de forma individual con artistas visuales con gente de cine también y con y con escritores a veces la gente te diga que quieres escribir una novela pero no sabe cómo entonces le preguntas bueno ¿qué quieres escribir? es que acabo de leer una novela de ¿qué te digo yo? de Margarit Jursenar entonces yo le digo ¿lo vas a escribir en francés? no ok entonces vamos a buscar un escritor en español entonces ¿qué escritora te gusta? bueno me gusta que se yo Rosa Montero ok ¿qué libro? La loca de la casa que se yo entonces yo agarro y hago un taller de lectura con la persona antes de que me muestre lo que está escribiendo claro claro y le digo a ver vamos a leer a Rosa Montero entonces ahí empieza como un poco el desencanto porque te dicen ¿y por qué lo voy a leer? quiero que leas el primer capítulo y separes las oraciones sujeto predicado verbo adverbio ¿y qué es un adverbio? le digo si quieres escribir y no sabes qué es un adverbio pues hay que bueno entonces vamos con la lección de gramática claro entonces me dices que aquí yo lo que quiero es escribir cometió un error porque entonces la gente que va con la intención de que le enseñes a escribir una novela primero les empiezas a enseñar gramática y luego ya le dices ¿cómo es el personaje? ¿cuántas veces se repite la palabra azul en el capítulo? ¿cuáles son los colores? entonces la gente lo que hace es desarmar los libros que admira y al final vas viendo las costuras si tú quieres aprender a hacer un saco desarmas el saco si quieres aprender a hacer una mesa desarmas la mesa si quieres aprender la electrónica desarmas algo pues la misma pasa con la escritura y pasa yo también tengo una analogía similar que es pues si quieres hacer una maratón hay que entrenar para la maratón o sea si yo tengo una mediana condición física no me voy a echar 42 kilómetros corriendo porque en el kilómetro 5 ya me desmayé y estoy acalambrado y es probable que me dé un infarto sin lo probable ya estoy seguro que ahí me palmo mano entonces si yo quiero correr 42 kilómetros tengo que entrenar para hacer 42 kilómetros y eso no se logra de la noche a la mañana es disciplina es conocer es saber de que no son no son los tenis all star de a días que tengo que utilizar sino que tengo que utilizar tenis para pues para maratonista especializados para correr ejercicios especializados para correr yo no voy a ser velocista por lo tanto tengo que trabajar en no ser aeróbico sino anaeróbico para ir logrando todo esto o sea entonces sucede lo mismo con la parte literaria ¿no? la gente la gente que quiere escribir un libro de poesía tiene que leer poesía ¿quieres jugar como básquetbol? por lo menos busca en youtube todas las jugadas de michael jordan estúdialas y estúdialas bien exacto porque así lo logras en cambio tú no puedes entrar a jugar básquetbol si no tienes las reglas seguro ni las técnicas para jugarlo si ¿sabes cuál es uno de los problemas? que la gente por ejemplo trata de resguardar su opinión acerca de medicina ingeniería deporte pero todo el mundo opina de arte y literatura ¿sabes? o sea si porque piensan que es una cosa de la inspiración banal que es algo que los ha metido a esta cultura de consumo idiota que es desechable que es desechable y que no es productiva y que solo porque yo siento soy capaz de hacer arte y no es así o sea si tú entras a hacer un libro de medicina por la inspiración divina no vas a lograr nada si vas a jugar fútbol bajo tus propias reglas no vas a jugar nada acuérdate lo que decía Frost decía escribir poesía sin verso libre es como jugar tenis sin un sin una red total ¿no? y no porque la métrica sea importante sino porque tienes que conocerla hay que conocerla antes de construirla así y si bueno si te sale los cojones a escribirlo así lo haces pues sí pero si no tienes que pasar por ese conocimiento o sea tú no vas a filmar cine si no conoces la cámara los tonos la paleta de colores el sonido la terminología ¿no? exacto o sea todo esto todo el mundo opina sobre un cuadro opina sobre un poema opina sobre que a él no le gustó un libro porque le pareció aburrido por Dios o sea si no sabes o sea obviamente como decía Grucho Marx que lo tienes ahí ¿no? prefiero quedarme callado y dar la duda que soy estúpido hablar y que todo el mundo lo confirme ¿no? sí y esto es muy importante o sea hablar de poesía escribir poesía es estamos hablando que es lenguaje y es un lenguaje altamente tamizado altamente desarrollado que lo que estamos buscando es compartir la visión filtrada de un fenómeno a través del autor y eso es lo que se agradece no es solamente decir yo me enamoré y por eso la busqué y ahora ya no la encontré o sea no o sea no es buscar esa rima fácil reggaetónica que podemos que es a lo que nos hemos acostumbrado sino esa de construir el fenómeno y lograr encontrar las mejores palabras los mejores términos para explicar una situación y esto amigos es algo que se puede aprender a través de iniciar el pensamiento yo lo recomiendo mucho conozco a Javier desde hace más de 40 años creo yo entonces sé el talento la dedicación y el esfuerzo que le pone a estos talleres los invito es muy seguro que por ahí nos estemos viendo a través de estos de estos talleres también y bueno pues antes 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 de terminar Javier pues darte darte el agradecimiento y que nos estés visitando el día de hoy no gracias Juan Pablo y gracias a tan gente por habernos reunido contigo si no no te veo teníamos cuatro años de no vernos si no es después de una fiesta loca si no es miento fue el año pasado después de una fiesta loca fue lo último que recuerdo fue el año si si después de eso se me terminó caer el pelo si si pero morimos un poco ¿verdad? si exacto aceleramos el camino un poco más pero bueno gracias este programa y también viene a ustedes gracias a Paris Smart que es de productos Himalaya Paris Smart es una pastilla que ayuda a evitar las gomas básicamente yo no sé yo afortunadamente nunca he tenido goma en mi vida así que yo yo no sé cómo funciona el producto no es mentira sí lo recomiendo funciona también gracias gracias por su sintonía nos seguimos comunicando pues la próxima semana un gusto gracias Javier a ti a ti